Gracias Fíjense que ayer Ayer que tuvimos el concierto aquí Anoche Este Aquí el señor Emmanuel estuvo Y soñé toda la noche con eso Soñé toda la noche con eso No, no, no No, no, no No, soñé seguramente me acuerdo, me acuerdo Me acuerdo Y lo voy a platicar porque aparte que hay Dos garantes Todos El señor Domingo que está aquí Y tienen que ver con lo que dijiste ayer Porque Resulta, pláticalo Porque aparte Él dice que toreaba No, sí, sí, toreaba Cuando yo toreaba Ustedes saben que yo fui torero, ¿verdad? Y sin toro Muy importante Pero, ¿qué te pasó? Porque ya con toro ya Esta tranquilidad no es la misma Entonces, cuando yo toreaba Pues me ¿Quieres que cuente la historia? Cuéntala porque fue interesante Me aventé Y aparte que como nadie te pregunta de eso Es que padre Tú no estás preguntando No, no, yo sí, yo sí Tú no estás sintiendo Porque toda la noche te tuve aquí Y al vivir Si me tenía Genio Cuando yo toreaba Yo empecé muy pequeño a torear Tenía 13 años La primera vez que toreé Mi padre fue torero En fin, estábamos rodeados de toreros Y de cantantes en mi casa Mi madre fue cantante Y Pues de ahí tenía que salir Este mundo de toros y de cantantes Pero un toro Me rompió las rodillas Me rompió las dos rodillas Y estuve Aproximadamente entre 3 y 4 años En hospitales Ahí La última vez Estuve entre 3 y 4 años Y ahí entró el sueño Porque yo Te imaginé Tú acostado Y afuera de tu cuarto Esperándote el toro así ¿Qué? Después de 3 meses Ya se percibió el toro Pero No 3 años Entonces Entonces Ahí me soñó Entonces ¿Qué pasó? Este Pasaron los Los 3 años Y los 4 años Y Y Empecé a cantar Pero bueno La cosa es Es que de pronto Yo sentí que la vida No tenía sentido Porque yo estudiaba Ingeniería Química Dejé la Ingeniería Química Me fui a los toros Entonces no tenía carrera No tenía ninguna carrera Porque los Los doctores llegaron Y me dijeron Tenemos dos Dos cosas para ti Una Que vas a poder Volver a caminar Y bailar en el escenario Que todavía no lo tenía pensado Y la otra Es que ya no puedo estudiar Entonces Sin carrera Sin los toros Y sin un Y sin ningún horizonte Yo sentía que la vida Se me venía abajo Y se acababa la vida Y luego me di cuenta Que vivir Es increíble Y aparte Y aparte Queremos aprovechar Este momento Para agradecerles A todos ustedes A cada uno Uno de ustedes Arriba en medio Al trabajo Al agua Por todo su cariño Por todos sus aplausos Gracias De verdad Nos hace sentir Muy emocionados Estamos cumpliendo Hoy es el auditorio Número 67 Ahí en el 66 Estamos Volvemos en marzo Con el 68 68 y 68 plus Y creo que mayo Ya está por ahí Mayo también Bueno Espero que nos acompañen Y de verdad Es increíble El poder El poder Dedicarnos Y que Que ustedes Que realmente son Quienes nos apoyan Y quienes nos hacen Seguir en lo que nos gusta hacer Pues no hay manera De agradecerles Más que tratando De hacer un buen espectáculo De encantarles Todo lo que les gusta Este Este es el último show Del Tour Amigos De este año Con este nos despedimos Con este les deseamos Feliz Navidad Con este les deseamos Feliz Año Nuevo Y nos veremos El año que viene Y claro Siempre y cuando Mejares Me devuelva mis botas Del Rey Azul Agárate bien No quiero que te me caigas Mis botas Me robó las botas No había No Si eran de él Están bonitas Están bonitas No eran de él Cómodas no son Pero no eran O sea Él las compró Para el Rey Azul Pero resulta que Como él calza Menos que yo De zapatos Sí No sé No me agrada Entonces me quedaron a mí Y ya me las quedé Y este Sí Para bailar Son incómodas Por eso Ganamos lo de las siglas Y ya seguimos cantando ¡Vamos!